Luz en Movimiento de Unidad Hola, bienvenidos, soy Lucía y formo parte de LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad. Recuerden que LEMDU es una escuela de la cual formo parte, es dedicada al desarrollo de dones para ponerlo al servicio de otros. El video del día de hoy nació con la idea de aportarle a muchas personas el reconocimiento del amor verdadero, o del amor que nos atrapa en este mundo dual y que nos hace, digamos, entender de una manera errada lo que es la entrega, lo que es el sufrir por otros, o lo que es el sacrificarse por otras personas, entendiendo entonces que, en ese sentido, que nosotros estamos por detrás de las personas a las que amamos. Voy primero con el decreto y luego lo voy a explicar. Yo soy la fuente del amor perfecto, sin apegos, en sanidad y en santidad, y en libertad. Así es, así es, así es ya. Esto es lo que les decía. Nosotros lo que sentimos en este mundo dual no es el amor verdadero. Lo que nosotros sentimos es la necesidad de tener a alguien a nuestro lado. Porque el vacío que nosotros tenemos dentro es necesario llenarlo con algo. Entonces, ahí vamos creando, primero que todo, una necesidad. La necesidad de que el otro me dé. La necesidad de que el otro esté conmigo. La necesidad de que el otro me complemente. La necesidad de que el otro esté y me entienda y me comprenda y me llene y él lo sea todo para mí. Mírame que hasta las canciones siempre lo están diciendo. Te amo más que mi vida, te amo más que el sol, te amo más que el... Y en la distancia y hablamos de muchas cosas. En alguno de los decretos yo les estaba compartiendo que hasta cuando nosotros cantamos, estamos decretando. Este mundo y el universo en el cual nos movemos no nos está regalando, no nos está hablando nunca del amor verdadero. El amor verdadero se siente cuando nosotros somos uno con el Padre. Cuando nosotros entendemos que somos el primer objeto del amor y somos tan amados por el ser que nos creó y ese amor lo sentimos tan real que somos uno con el otro, con el que amamos, con el que estamos caminando durante un tiempo. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser el tiempo que sea. Pero es un camino compartido. No es un camino en el cual yo me interpongo, el otro se interpone en mi vida, ni en mi personalidad, ni en mi desarrollo, ni en mi libre albedrío. ¿Sí? El amor verdadero es el que el Padre un día nos ofreció. Es el que con el Padre compartimos. Es cuando se ama con libertad. Es cuando se ama sin apegos. Es cuando se ama en servicio. Es cuando yo me siento el otro. Ni siquiera uno con el otro. Yo me siento el otro. Entonces miro al otro como me miro a mí mismo. Vuelvo a traer a colación también una de las condiciones, o de los principios más bien, de los que habla el curso de milagros, si libro el curso de milagros y es haz al otro lo que quieras que a ti te hagan. Entonces yo doy al otro tal cual como deseo que a mí se me brinde el amor, toda clase de experiencias, el gozo, la alegría, la felicidad, el compartir. Pero nunca el sobreponerme a alguien, ni adelantarme a alguien, ni sacrificarme por nadie. Así sea mi papá, como me lo expresaba mi amigo esta semana. Yo me sacrifico en nombre del amor. Eso no es amor. Eso es un condicionamiento. Esos son los que muchas personas llaman los amores tóxicos, que los vivimos desafortunadamente, primero que todo, en nuestra familia. Entonces, a ver, sinteticemos. El amor verdadero es el amor que se brinda en sanidad, en santidad, sin apegos, con alegría, con felicidad, pensando que el otro soy yo mismo. Entonces al sentirme uno con el otro, yo lo que le estoy brindando y lo que estoy sintiendo es lo mejor de lo mejor. Le estoy brindando lo mejor de mí para yo recibir también lo mejor de esa persona. Ojo, ¿por cuánto tiempo? Sin expectativas, porque esa es otra cosa. El amor verdadero se vive sin expectativas. Imagínense cómo nos ama el Padre. El Padre nos ama con tanta libertad que nos deja escoger el camino de ahí el libre albedrío que nosotros queramos en todo momento, sin juzgar, sin expectativas. Nosotros no podemos complementar al Padre. Él nos complementa a nosotros. Entonces mírenme que el amor que Él nos brinda es un amor servicial, es un amor que todo lo puede, es un amor que todo lo perdona. Así que esa es mi invitación en el día de hoy. A vivir el amor, primero en nosotros, con nosotros, en nosotros y para nosotros. Para una vez estando llenos de ese amor, poderlo brindar y compartir al mundo entero. Ni siquiera a una sola persona, ni siquiera a nuestra familia, a nuestros hijos. Es brindarlo al mundo entero. Para eso, bueno, es uno de los propósitos, el propósito más grande de estar aquí, en este mundo denso, en este mundo de dualidad. es vivir el amor, aprender en el amor y aprender a entregarnos y a ser el mismísimo objeto del amor, como lo decía Facundo Cabral. Esta es mi invitación. Es una invitación con mucho amor. Es una invitación con mucha alegría. Es una invitación a hacer un cambio y más en esta época de Navidad. a hacer un cambio en el pensamiento, a brindarnos sin reservas, a brindarnos completicos, como somos, tal cual somos, sin objetar en lo que estamos viviendo. Más bien disfrutarlo. Perfecto. Mi invitación, cada ocho días, los días sábados, ocho de la noche, hora de México, para que nos acompañen en la transmisión en vivo, en la página de Facebook, Mensajes del Corazón. Allí estamos esperándolos a todos. Mar Judith Singh con sus canalizaciones, Rox Ángel con el oráculo de ángeles y yo con el decrito. La siguiente invitación es a que nos visiten en la página dreams. sobre el amor es real, para que conozcan los objetos que con toda la intención estamos realizando, tanto para niños como para hombres. Esta semana les voy a mostrar las pulseras que estamos realizando para hombres, cargados con toda la intención, cargados con decretos y cargados con, o mejor dicho, enfocados a un tema específico, al tema que nos pidan, inclusive, el amor, la prosperidad, la salud, el gozo, la alegría, en fin, hay tantas, digamos, tantas posibilidades como deseos de cada uno de ustedes. Hoy, por ejemplo, les voy a mostrar una de nuestras tazas personalizadas, ¿sí? Es hermosa, tiene la frase especial para Lulú. En este caso dice, Lulú, ve con el corazón, acalla la mente. Esta fue una frase canalizada del arcángel Miguel. Y la siguiente dice, Adri, sé feliz, lo mereces, haz desde el corazón, también de nuestro arcángel Miguel. Bueno, amigos, son detalles muy lindos, son detalles con toda la intención, con mucho amor, con mucha, digamos, con mucho enfoque hacia el despertar, hacia el caminar en el amor. En este mundo, caminar en el amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.